Gracias por la parte de PhotoEspania, señor embassadeur, gracias por nos recibirnos, por el apoyo de la embassade a esta edición de PhotoEspania. Y quería felicitar a la Alliance Francaise por esta iniciativa y que puedan contar con PhotoEspania con el apoyo que podamos dar en la difusión y estaremos siempre aquí para apoyar este tipo de iniciativa y felicitar por el jurado y los ganadores. Muchas gracias. Un premio. Gran fotógrafo, gran premio. Felicidades. El tercer premio será atribuido a Marc Sañaulet, que por desgracia no puede estar hoy con nosotros, pero en su nombre lo recibirá un premiado del año pasado, Gabri Solera, de las manos de Paco Carpio, también miembro del jurado. Felicidades. El segundo premio será entregado a Verónica Fieiras por el vicepresidente de la Alianza Francesa de España, don Juan Laguna, el consejero cultural de la Embajada de Francia, don Alain Faure, y doña Claude Bussac, que ya no presentamos más, directora del Festival PhotoEspania. Gracias. Y por último, el primer premio, atribuido a Rafael Lianio Cortejosa, será entregado por el excelentísimo señor embajador de Francia, el presidente de la Alianza Francesa de Madrid, don Juan Luna, y la presidenta de la Fundación Pilar Citoler, doña Pilar Citoler. Bueno, les agradecemos a todos su presencia, muchísimas gracias por haber venido aquí con nosotros. Bueno, como ya lo habrán observado, lo comentamos antes, la Alianza ha puesto a disposición sus medios digitales, Calypso está felicitando en directo en nuestras redes sociales a los ganadores, de hecho les invitamos a todos a que también lo hagan, directamente se manda a Facebook, y a Twitter, y bueno, a todas nuestras redes, que también invitamos a los premiados a que firmen, nos dejen un autógrafo para la posteridad. Y como no solo firmamos, ni tenemos medios digitales en la Alianza, también bailamos, queremos ponerles la última performance de la Alianza con el flash mob, los que no lo han visto aún, vayas vayas. Gracias. 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 Gracias.